Haya en cada caso la ecuación de la recta que pasa por el punto. Me dan un punto. 1 menos 3. Y la primera tiene que ser paralela a 2x menos 3y más 5 igual a 0. Para que sea paralela tiene que tener el mismo vector directo. ¿Cuál es el vector director de esta recta? 3, 2. Dijimos que era. Formas este vector. Este vector es normal. Te das la vuelta y le cambias el signo a uno de los dos. ¿Y en qué te la piden? Paramétrica. Pues la paramétrica pones el punto y pones el vector director que tiene que ser el mismo para que sea paralela. ¿Vale? Ahora, perpendicular a la recta x más y menos 3 igual a 0 en forma continua. Entonces, si tiene que ser perpendicular tiene que tener el vector director el perpendicular a esa recta que es el 1, 1. ¿Vale? Y si me lo piden en forma continua pongo x menos igual a y menos aquí pongo el vector director y aquí pongo el punto 1 menos 3. Así que queda x menos 1 igual a y más 3 yo ya que estoy x menos y menos 4 igual a 0 ¿Vale? Dice que tiene que ser paralela que pase por ese punto y paralela a 2 y menos 3 igual a 0 la pendiente de esta recta es 0 ¿Vale? Entonces, ¿en qué forma cree que te la pongas? Si la pendiente es 0 ¿Cuál es el vector director? ¿Cómo? Menos 2, 0 por ejemplo que es el mismo que 2, 0 que se apare la esta pasando por este punto o sea que tenga la misma pendiente si tiene la misma pendiente la pendiente es 0 ¿Cómo? ¿Por qué 2 y más 1? No puedes poner algo lo que a ti te dé la gana tiene que pasar por ese punto 2 y más 6 2 y más 6 ¿Por qué? ¡Eh! Muy bien 2 y más 6 Es que con los pendientes 0 estoy yo aquí pensando y dándole vuelta y la recta y la recta y la recta al final sería si te fijas 2 y más 6 igual a 0 es y igual a menos 3 pues la pendiente 0 tiene que ser una recta horizontal ¿Vale? y la última es perpendicular a x más 5 igual a 0 perpendicular a x más 5 igual a 0 x más 5 igual a 0 es x igual a menos 5 que es esta recta que es vertical ¿Vale? entonces si tiene que pasar por el punto 1 menos 3 la recta tiene que ser x ah, tiene que ser perpendicular a esa ¿No? ¿Otra vez?